Buenas noches. Con demasiada frecuencia en los ámbitos políticos se adoptan posturas que tienen que ser enmendadas por los tribunales de justicia. Llevamos una semana elocuente en este sentido y dura. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el impuesto de plusvalía. Lo venía advirtiendo durante años sin que se modificara. También el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el segundo estado de alarma impulsado por el gobierno de PSOE Podemos, como ya hizo con el primero, por impedirse el control al Ejecutivo desde las Cortes y por la cogobernanza atribuida a las comunidades autónomas. Hoy, la Audiencia Nacional ha considerado probado que parte de la reforma de la sede del PP, Bárcenas la pagó con dinero negro de donaciones no declaradas. Y resulta desgarrador que sea una ministra de Unidas Podemos, partido que tiene asesores condenados e imputados, quien se erija en portavoz de la ética, Ione Belarra, quien ha acusado públicamente al Tribunal Supremo de prevaricador. Sí, textualmente, asegurando probado, dice que su compañero de partido, Alberto Rodríguez, condenado por patear a un policía, no estaba allí. Esa afirmación a otros les valdría la apertura de expediente corporativo de reprobación y en los tribunales de diligencias penales por calumnias. Pero ni Fiscalía ni Abogacía del Estado actúan contra la ministra de Derechos Sociales.